Hola, soy Miguel Ángel Avila, recibo un saludo donde quiera que te encuentres. Hoy en este nuevo video te hablaré de que la cúpula domo, expansión o cielo o firmamento es un gran negocio. Así es. Desde que la élite financiara, me refiero a los Rockefeller, como mazones, financiaran las expediciones de otro mazón, grado 33, llamado Almirante Richard Bell, pero, estas expediciones, comandadas por él mismo, por este Almirante, ¿a dónde? ¿a qué lugar? A la Antártida. Hacer varios estudios, varias investigaciones. ¿Por qué? Porque habían descubierto algo que es muy importante, que cualquier otra cosa en el mundo. Y eso no era otra cosa más que el campo electromagnético, que está allá arriba en el cielo, cúpula, domo, expansión o firmamento. Y en el año de 1958 se funda una agencia, la Agencia Espacial, la NASA, para hacernos creer a toda la humanidad que se puede salir al espacio exterior. Ellos crean ese término, espacio exterior. No existía ese término, espacio exterior, hasta que se fundó la NASA. Así es. Esto es algo interesante. Cualquier mención referente al espacio exterior, o el término universo, tu mente reacciona en automático, pensando o imaginando lo que ellos, la NASA, han creado en tu mente. Vale lo mismo decir NASA y Hollywood, son exactamente lo mismo, son un sinónimo. Pero vamos, volviendo a la cúpula, después de fundar la NASA, y es en el año de 1959 cuando se firma el Tratado Antártico, en el cual participan 31 países. Así es. Y es aquí que en el año de 1962 intentan romper el domo, la cúpula, con la operación Dominic, que significa que pertenece a Dios o Nuestro Señor. Y con la operación Fishball, con cohetes nucleares intentan romper. Es curioso, que al conjugar dichas operaciones, nos da, como resultado, operación pecera de Nuestro Señor. Después de la operación Dominic y la operación Fishball, viene otra operación, quizás la más importante, que es continuar, seguir rompiendo este campo electromagnético, la cúpula, domo, firmamento, expansión o cielo. Y ahora le toca al gobierno de John Fitzgerald Kennedy. El objetivo primordial era poner un hombre en la luna y continuar engañando a la humanidad y poniendo en supremacía a la Unión Americana, a los Estados Unidos, ante todo el mundo. Para esto tenía que dar la cara el presidente Kennedy, que no sabía nada del espacio exterior o del universo. Simplemente era un presidente muy querido, un presidente que la gente admiraba, que la gente quería. Pero fue muy importante para los Illuminati que él diera la cara, para que así todo el mundo creyese. Otra vez jugar con ese sentimiento, para que lo que él dijera, se llevase a cabo. Y entonces ellos quedarían en la supremacía, en el altar, en lo máximo. Esta operación es llevada a cabo por el presidente John F. Kennedy, ignorando todo lo que sucedía allá arriba, en el espacio exterior, después del cielo o en el cielo. Pero él desconocía, simplemente fue manejado por los mazones, por los Illuminati. Y esta operación se llama Operación de la Guerra Fría, que fue después la Operación Fishball. Una vez que el presidente Kennedy dijo que el domo le tendría que ir a la luna, que fue mandado por la mazonería, por los Illuminati, pero una vez también dijo en su discurso del presidente Kennedy, que no le gustaban las organizaciones secretas, o sea, no le gustaba la mafia, no le gustaban esas cuestiones de la mazonería, de los Illuminati. Él estaba en contra de ese tipo de situaciones. Pero entonces, como nada más le sirvió para decir esto, que irían a la luna, que era el propósito primordial, lo asesinan. Pero no solamente lo asesinan la mafia, o la cuestión Illuminati, sino que fue alguien muy cercano a él. Y ese alguien era, nada más, nada menos, que Jackie Onassis, su esposa. Porque ella, en combinación con los Illuminati, orquestaron el asesinato de John F. Kennedy, vestida de color rosa como la MK Ultra, para poder asesinarlo de manera directa, a unos cuantos centímetros, después de que fue herido en el cuello. Pero bueno, esta historia del asesinato de Kennedy, será bueno describirlo, y analizarlo, y explicarlo, perfectamente en otro video. Mientras tanto, continuamos con la cúpula. Y desde esa época, hasta nuestros días, pues siguen lanzando cohetes, siguen lanzando transbordadores. No va nadie en esos transbordadores, no va nadie en esos cohetes. Simplemente se trata de que tú te des cuenta de que ellos entran a esas aeronaves saludándote, para que se sientan admirados. Ellos te sonríen. Donde tú no puedes ir, ellos sí pueden ir, a un universo, que para mí eso no existe, no existe en el espacio exterior, no existe el universo. Todo es mentira. Pero eso sí, quieren ser admirados. Que tú veas que ellos pueden hacer lo que tú no puedes hacer. En donde ahora, en la cúpula, pues ya no, los cohetes o los transbordadores ya no explotan allá arriba, simplemente no llegan, no pueden penetrarlo, no lo pueden romper. Y es aquí, donde la cúpula, como decía yo en el principio del video, es aquí, cuando la cúpula se convierte en un gran negocio para los Illuminati. ¿Y en qué consiste este negocio de la cúpula? Pues te inventan que hacen exploraciones. Te dicen que ponen miles de satélites allá arriba de todo tipo. Averiguan el origen del hombre. Averiguan el origen de la tierra. Estudian el sistema solar. Y todo eso a costa de tu inteligencia. Y todo eso a costa del dinero de la humanidad. Es cachetada tras cachetada a esta inteligencia. Así es. Y todo con el simple hecho de que tú creas que vives en una esfera y no en una tierra plana, en una planicie. Así es. Cabe decir que desde todas las operaciones para poder destruir la cúpula, la operación Fishball, la operación Dominic, la operación de la Guerra Fría, todas con el objetivo de destruir la cúpula, pero la más emblemática para un servidor, no es otra cosa más que la construcción de la Torre de Babel, ya sea metafórica o literal, el tratar de destruir al Creador. Así es. Si te gustó el video, dale like y suscríbete porque seguiré hablando de estos temas. Fue un placer y muchas gracias. Gracias. Gracias.